En esta oportunidad vamos a ver la multitudinaria concentración en la plaza 2 de mayo de la capital peruana. El día de hoy han saludado a las 26 regiones del Perú y están pidiendo unidad hasta lograr la renuncia de Dina Boluarte y el cierre del Congreso. Hoy son miles los que se concentran en la plaza 2 de mayo. Vamos a ver pasajes de esta concentración. ¡Suscríbete al canal! Todo lo que viene aconteciendo aquí desde el centro histórico de la ciudad de Lima exactamente en la plaza 2 de mayo está totalmente tomada. Hoy 28 de julio está totalmente tomada por la movilización que se autoconvocó hoy día célebre de la patria. Hoy cumpleaños de la patria. Miren ustedes, el pueblo, el pueblo, diciéndole a este gobierno, escuche. ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! Se está levantando el pedido de que no la quiere, el pedido no solamente a ella, sino también a los congresistas de que el pueblo no parará. El pueblo seguirá de pie, el pueblo presente hoy 28 de julio. Escuchemos, escuchemos. Escuchemos, escuchemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! Hermanos y hermanas, tenemos que unirnos para lograr nuestros objetivos. Saludos a los hermanos de las 35 regiones del Perú, que desde horas de la mañana se han levantado en pie de lucha contra esta dictadura de Nueva Semana. Y esta unidad se tiene que mantener hasta lograr la victoria, hasta que denuncie esta digna asesina y hasta que se cierre este Congreso con rojo, lleno de mafiosos, lleno de entepatrias, lleno de cómplices, y esta unidad del pueblo tiene que mantenerse hasta que se convoque a sus verdaderos representantes en una asamblea constituyente. Para levantar una nueva constitución, como esto puño, como esta letra, para refundar un nuevo Perú, para recuperar la soberanía nacional, para el juicio. Somos de la red verde, vamos 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 de subir, no hay problema, que se va, van a subir, ahorita vamos a bajar. Vienen a biote, papi, vamos de el catoder. Sube, ven a la calle, ven a la calle, ven a la calle. ¡Vamos a invitar! 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 ¡Vamos a invitar!